La semana finaliza con cifras que hacen pensar en un próximo avance de fase para Linares. Hoy, en etapa 3, el plan paso a paso, pero aquello, por cierto, no determina la autoridad sanitaria. Por lo pronto, la comuna registró 5 casos COVID en las últimas 24 horas y 33 activos. ¿Está bien para circular? ¿Más segura se siente? ¿Cómo lo ves? Sí, me siento más segura, pero no así me puedo confiar mucho. Tenemos que seguirnos cuidando con lo que nos exigen y así veremos la luz algún día, tan esperada. Más bien por nosotros que somos de la tercera edad. Ante la mayor apertura y movilidad, expertos en el Maule señalan que existe un riesgo real de reinfectarse con COVID debido a que la circulación del virus continúa. Van a aparecer personas, ¿verdad? Se observan más de 1.000 casos, 1.500 casos reinfectados y eso es porque aún nosotros, a pesar de que tenemos un buen porcentaje de vacunación, la circulación del virus sigue siendo alta. Pero se ha detectado una cifra que corresponde a un 0,1% de las personas que han sido diagnosticadas con el virus, reinfectadas, números bajos en todo caso, pero para no confiarse. La inmunidad hecha por el mismo coronavirus, por las personas que han sido infectadas, no están a largo plazo. No están a largo plazo. Por eso también las vacunas, un desafío de la creación de las vacunas es que éstas lograran anticuerpos a largo plazo. Ya hoy día sabemos que en general las vacunas pueden tener de 8 a 12 meses de inmunidad y de ahí empieza a disminuir este efecto. Por eso ya se está pensando en una tercera dosis. El sistema inmune necesita ir actualizando, ¿verdad? Y recordando en el fondo cómo responder a este virus. Desde el inicio de la pandemia, la región de Maule suma 1.702 personas fallecidas por COVID, sumando 6 nuevas víctimas fatales en el último reporte.